El asado quemado Deliciosamente diabólico, Seymour ¿Eh? Skinner y el inspector Archumel ¡Seymour! Inspector, solo iba a estirar las pantorrillas en el alfáizar Es un ejercicio aeróbico, ¿quiere acompañarme? ¿Por qué sale humo de su horno, Seymour? ¿Eh? ¡Oh! Eso no es humo, es vapor Vapor de los gambones al vapor, ¿qué tomaremos? ¡Mmm! ¡Qué gambones! ¡Fiu! Espero que esté preparado para unas sabrosas hamburguesas ¿No dijo que había almejas al vapor? ¡Oh, no! Dije jamones Así llamo yo a las hamburguesas ¿Les dice hamburguesas, eh? Sí, ya sabe, cosas del pueblo ¿Ah? ¿De qué región? Del norte de Nueva York ¿Ah, sí? Yo soy de Útica y jamás oye el término hamburguejas al vapor No, en Ática no, es una expresión de Albany Ya veo ¿No sabe? Son muy similares a las hamburguesas Krusty ¡Oh, no! Estas hamburguesas son una vieja receta de familia De hamburguesas al vapor ¿Sí? Sí, y les dice al vapor a pesar de que se asan en parrilla Esto... Hay... Hay una cosa Perdóneme un segundo Sí, claro ¡Ay, qué ricas estaban! Bonita velada, estoy agotado Sí, mejor me voy ¡Ay, qué es ese resplandor! La aurora boreal ¿Eh? ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo Y ubicada específicamente en su cocina Sí ¿Puedo verla? No ¡Simur, la casa está en llamas! No, madre, es la luz del norte Bien, Simur es un nombre extraño, pero debo decir que hace muy buenas hamburguejas ¡Ya corra! ¡Ya corra!